Una generación perdida, así fue definida por UNICEF la situación de todos los niños víctimas del éxodo Rohingya. Ya se cumple un año desde que los Rohingyas se vieron obligados a huir de la violencia en Míral Mar y según la Organización para la Niñez de las Naciones Unidas, si no se hacen inversiones en favor de los menores, no habrá posibilidad de ver el aporte que hagan estos menores a la sociedad cuando retornen a Míral Mar. Estamos hablando de arriesgar la pérdida o la posible pérdida de una generación de niños Rohingya, porque no es solo el medio millón de niños en el lado de la frontera de Bangladesh, sino que también son los que quedan atrás. Así que estamos hablando de una generación entera cuya educación, esperanzas de aprender las habilidades básicas que necesitan para tener éxito en sus vidas y contribuir a sus comunidades, está en peligro. Numerosas ONGs locales apoyadas desde el exterior ofrecen dos horas de educación diaria a los menores, pero únicamente hasta los 14 años por falta de condiciones y recursos. UNICEF negocia actualmente con el gobierno de Bangladesh un nuevo programa de aprendizaje dirigido a los niños refugiados rohingyas con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, aumentando a cuatro las horas de clase y el servicio de profesores con la formación adecuada. Creo que con lo que estamos lidiando es una situación que probablemente continuará por un periodo de tiempo. Debemos asumir que hay un plan que nos permita ir más allá de pensar en esto como una emergencia y ese es uno de los mensajes clave en nuestro informe, que realmente queremos que todos acepten que esta no es una crisis que va a desaparecer pronto. El 25 de agosto de 2017 se emitió la primera alerta de lo que se convertiría en la mayor crisis de refugiados del año, ya que 700.000 rohingyas han salido de sus territorios. Los rohingyas de confesión musulmana han sido tradicionalmente una minoría segregada en Mialmar, donde ni siquiera se les reconoce el derecho a una nacionalidad, por lo que han vivido durante décadas como refugiados.